bienvenidos a mejor vida 99 hace tiempo que no te busca le ganó el orgullo y no hace nada por saber de ti ya no te quiere dar una oportunidad más esto se acabó hoy te comparto el trabajo indicado para hacerlo reaccionar para que no deje de buscarte y querer estar contigo la fuerza de tu amor y fe es lo que activar este trabajo suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido los materiales son los siguientes vamos a utilizar un frasco de cristal con tapadera que tenga tu primera orina de la mañana dos ramas de canela vamos a utilizar miel de abeja un rotulador de color rojo y por último un poco de azúcar de cualquier tipo ok amigos comencemos agarramos las ramas de canela y le vamos a pasar nuestro calor y esencia lo haremos de esta manera recordemos que las propiedades de la canela son de las más efectivas para atraer al ser amado ahora en una rama vamos a escribir sólo el nombre de tu ser amado en mi caso será laura laura en la otra rama escribirás sólo tu nombre en mi caso será david agarras tu azúcar y dejaremos caer dentro del frasco para endulzar los sentimientos de esa persona fría para que con tu esencia no pueda dejar de buscarte ahora para darle fuerza a este trabajo dejaremos caer un poco de miel con esto potenciaremos este trabajo esto cambiará su postura contigo así acá tendremos la mezcla perfecta de ingredientes para hacer reaccionar a esa persona querida por último dejaremos caer nuestras ramas de canela así hecho esto te vas a tomar unos minutos para visualizar todo aquello que quieres con esa persona cómo quieres que regrese cómo hará todo lo que le pidas cómo estará completamente para ti por eso tienes que estar completamente en paz y en un lugar en donde te puedas concentrar recuerda que tu fe y sentimiento será la señal que le des al universo para que éste lo cumpla luego le daremos tres toques de esta manera uno dos tres con esto haremos una llamada a su corazón luego de hacerlo diremos estas palabras hecho para mí estás dirás el nombre de tu ser amado no dejarás de buscarme ven a mí ahora 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 que haremos con nuestro trabajo lo vas a guardar en un lugar secreto hasta que esa persona de señales de cambio o regrese luego sacas el contenido del frasco y lo tiras en tierra en alguna maceta o jardín y tu frasco lo puedes conservar tu buena actitud y fe hará que no deje de buscarte ok amigos hemos terminado si te gustó el vídeo dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer para que sigamos creciendo